¿Qué tal mi gente? Se están dando muchísimas informaciones dadas las especulaciones sobre Kate Middleton y es que nada se sabe sobre su estado de salud y evidentemente esto hace que la prensa elucubre sobre qué le ha podido pasar o por qué no se dice nada al respecto. Y sobre todo, por si no lo sabéis, en el Reino Unido la prensa, si aquí ya es amarillita, fijaros que allí incluso más. Con lo cual están hablando incluso de que podría tener algún tipo de cáncer e incluso han tenido que emitir un comunicado desde la Casa Real Británica para decir y desmentir que no hay ningún tipo de cáncer. Sí, es verdad que Sarah Ferguson sí lo está padeciendo y tal, pero no tiene nada que ver con Kate Middleton, no, en ese sentido no. Me gustaría también que la Casa Real aquí en España también emitiese comunicados por el tema de Jaime del Burgo, pero es verdad que funcionan de otra manera, ¿no? La cuestión es así. Bueno, vamos a ver también a Harry. Harry parece ser que, bueno, después de... Es que no sé si sabéis un poco la historia. Harry y, bueno, el hermano, en este caso, con Kate Middleton, realmente no se llevaban muy bien, ¿vale? Y lo curioso de todo esto es que, bueno, en Las Malas él ha acudido a poder visitarla y demás y preocuparse por ella, ¿no? Esto está bastante bien porque, bueno, es verdad que al final la familia tira y en los malos momentos, aunque se lleven mal, pues mira, él ha querido dar un acercamiento con ella, ¿no? Con Kate Middleton. La enfermedad de Kate Middleton propicia un acercamiento con Harry y Meghan, ¿vale? Vamos a leer este artículo, vamos a reaccionar, vamos a ver cuál es la última hora y, sobre todo, invitaros a que os suscribáis totalmente gratuito. Solamente os pido un like, una oportunidad, campanita para que os lleguéis los avisos de los vídeos y de los directos que hacemos casi a diario y continuamos, mi gente. Bueno, aquí los tenéis a los tres. La semana pasada salió a la luz que la princesa de Gales, Kate Middleton, tuvo que someterse a una cirugía abdominal, aunque por el momento no ha trascendido el motivo por el cual la mujer del príncipe Guillermo ha tenido que visitar el quirófano, se sabe que se encuentra bien tras la intervención. Esto ya lo hemos comentado, que aunque se está diciendo que algo salió mal, realmente va a estar dos semanas allí y se ha dicho que la intervención salió bien. Al menos, con responsables que hemos reaccionado aquí en este programa, la verdad que dijeron que había salido bien. Es verdad que a lo mejor las especulaciones hacen que ellos deberían haber sacado un comunicado aclarando de que está bien, de que bueno, de que tal, de que cual. Bueno, en fin, pues ha desmentido en un principio lo del tema del cáncer, ¿no? Pese que la intención principal de Kate y su familia era la de que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos, los príncipes George, Luis y Charlotte, y su deseo de que su información médica personal permanezca privada, el matrimonio no pudo evitar que la noticia sobre su ingreso hospitalario diese pie a la especulación. Incluso algunos de los medios más sensacionalistas del país rumorearon sobre la posibilidad de que la princesa de Gales tuviera, como decía, un cáncer, ¿no? Algo que tuvo que ser negado rotundamente por parte del palacio de Kensington. Es lo que os estaba diciendo. La prensa allí es bestial. Si aquí ya la conocemos y en ocasiones se pasan, allí es increíble. De toda la vida, el hecho no es nuevo. Bueno, de lo poco que se sabe es que The Gate deberá permanecer entre 10 y 14 días en el hospital. Bueno, básicamente unas dos semanas, habían dicho, antes de ser trasladada a Adelaida Cottage en Windsor para continuar con la recuperación. Ante esto, el príncipe Guillermo pospuso varios compromisos públicos para apoyar a su mujer durante la convalecencia. De hecho, aunque eludió las preguntas de los reporteros, fue fotografiado el pasado jueves por la pregunta de los reporteros saliendo del hospital privado en el que se encuentra su esposa. Le preguntaban y demás. Y bueno, la verdad que las imágenes que os puse el otro día, bastante serio, cabizbajo, no es plato de buen gusto, los niños con la nani, con la nana. La verdad que, bueno, lo que hay es curioso, ¿no? También, no sé si hacer un vídeo sobre esto, pero es curioso que está generando mucha controversia el tema de con quién estarán los tres hijos, ¿no? En fin, al final, pues, están al cuidado de personas profesionales que ya conocen a los niños y no hay problema, ¿no? El Palacio de Kensington especificó a través de un comunicado que solo proporcionará actualizaciones sobre su progreso cuando haya nueva información significativa para compartir. Es decir, que si no hay nada grave y no hay nada reseñable tampoco para bien, tampoco lo van a hablar. Pero entiendo que el hecho del mutismo está haciendo más daño que el hecho de decir, oye, mira, hay una realidad, que es que se está hablando más de la cuenta, vamos a emitir un comunicado de que va todo bien y listo, ¿no? Bueno, una complicada situación a la que se le suma la preocupación hacia el rey Carlos III después de que trascendiera, que tiene que someterse esta semana a una hiperlapsia benigna, un engrandamiento de la próstata, el monarca deberá ser intervenido para un procedimiento correctivo por el que también se ha visto obligado a posponer una serie de compromisos previstos por consejo de su médico para permitir un breve periodo de recuperación. Y ahora vamos con el acercamiento. Tras los anuncios, todas las miradas se pusieron sobre el príncipe Harry y Meghan Markle, espera algo, algún tipo de reacción o algún gesto o pronunciamiento por su parte, sobre todo durante los premios Living Legends of Aviation, bueno, iban a ir a un acto, bueno, realmente iba a ir él, no sé por qué dice que iban a ir los dos, realmente iba a acudir él solo, porque es algo que le gusta a él, y Meghan Markle no iba a ir, y bueno, parece ser que al final ha querido ir a ver, a tener un acercamiento con Kate Middleton, ¿no? Este lunes el diario británico Mirror ha contactado con una fuente de palacio quien ha asegurado que tanto Harry como Meghan habían enviado un mensaje privado a Kate y al Rey Carlos transmitiéndole sus preocupaciones y mejores deseos, ¿vale? No hay mucha más información al respecto, pero bueno, sí que es cierto que al final, pues bueno, ha tenido el detalle de acercarse al menos con un mensaje tanto a su padre como a Kate Middleton, insisto, ellos no se llevaban bien. No es algo nuevo, había tenido disputas entre los cuñados, y bueno, yo creo que hay que demostrar en los malos momentos cuando realmente se demuestra si la gente está ahí o no. Es verdad que también es muy fácil coger el teléfono y decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva? En fin, lo lógico es coger el avión y decir, bueno, voy al Reino Unido de nuevo y voy a hacer las cosas bien, ¿no? Voy a sabienda, ¿no? De que estaba programado, de que era una operación importante, de que, en fin, sí que es cierto que viendo un poco el secretismo y todo lo que hay, pues que menos que acercarte y tal. Pero claro, a lo mejor él tiene la información desde el primer día, oye, que está bien, miren, o sea, que tu cuñado está bien, que tranquilo, que no hay problema, ¿no? En fin, es lo que os digo siempre, nos falta información. Con respecto al tema de los hijos, me resulta muy curioso y es que está siendo un boom allí en el Reino Unido el hecho de que digan, bueno, ¿con quién estarán los niños? Evidentemente, pues cuando Kate Middleton está haciendo un evento y igual que cuando está haciendo un evento, pues está con cuidadora y está en buenas manos, es decir, los niños no van a estar solos, ¿no? Algunos incluso son muy pequeños, con lo cual, pues tienen que estar acompañados y al cuidado de alguien especializado y además que tienen confianza con ellos, las cuidadoras, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.